De los temas románticos de sus cómpalos de la H Directamente desde las instalaciones de R.B. Music Bajo las cámaras de la calle Alíxido Records Esto se titula Sin extrañar tus labios ¡Ánimo compadre! ¡Ánimo compadre! Era vieja mariana Tal como te gustaba Dispuesto que tu cuerpo Y tú me rechazabas No sé lo que pasaba Creí que era la lavada Pero no Aquellas noches frías De drogas auditivas Pues así era tu voz La que me sorprendía Nos fumamos un gallo Después te hice mía Pero ya Aunque no estés aquí No eres sobresalir Y al que decía Que sin ti yo te iba a morir Hoy brindo todo un trago Para revivir Y así Con unas plenes Se fue el interés en ti En un Mercedes Siempre me eran al fin Pero recuerdos de tu cara Ya se fugaron de mí Ya que me duele tener que dejarte partir Creo que es lo mejor seguidita Y somos los del ayer Y somos los del ayer Me he jugado Vestido de Versailles Sin extrañar tus labios Con plebos a los drag Y vestir contando me단 A veces me ha gustado disfrutar tus momentos Pero sinceramente, ahora te detesto No vivo de recorreros, solo vivo el momento y voy por más Y yo, aunque no estés aquí, logré sobresalir De al que decía que sin ti yo me iba a morir Fui rico con un trago para revivir Y así, con unas plebes se fue el interés en ti En un Mercedes siempre me harán al ver Que los recuerdos de tu cara ya se jugaron de aquí Los de la H ¡Gracias! 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 ¡Gracias!